Hola, soy Patrick Stewart. Cada uno de nosotros vivimos al mismo tiempo en al menos tres universos diferentes. Primero, el microuniverso comienza en la estructura misma del espacio-tiempo, e incluye todo lo que es demasiado pequeño como para ser visto. A una escala mayor está el universo en el que nos movemos diariamente, lleno de objetos que podemos ver, tocar, oír e incluso oler. Pero más allá del confín del planeta Tierra, se extiende un macrouniverso que apenas hemos comenzado a explorar y que quizá nunca llegaremos a conocer del todo. Es un lugar maravilloso, lleno de objetos que parecen imposibles y que sin embargo son resultado de fuerzas que operan en todo el cosmos, desde nuestro entorno a la estrella más lejana. Piénsenlo. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra. Acompáñennos a bordo de la nave espacial de la imaginación para explorar ese macrouniverso que se extiende desde aquí hasta el infinito. De aquí al infinito. El viaje definitivo. En cualquier lugar, ya sea. ¡Suscríbete al canal! Nuestro viaje comienza en la órbita de la Tierra, en algún momento del futuro, en el límite de la curva local del espacio-tiempo. Control, aquí nave de exploración Sirius IV solicitando vector de lanzamiento. Sirius IV, permiso de lanzamiento en vector 094 a las 17.24. Recibido control. Sirius IV, preparado para lanzamiento. Sirius IV, hasta la vista, amigos. En nuestro trayecto hacia las fronteras de nuestro sistema solar pasamos junto a algunos de los planetas exteriores. En primer lugar aparece Marte, con sus grandes desiertos rojizos, sus gigantescos volcanes. Y el Valle Marineris, el cañón más impresionante de todo el sistema solar, que se prolonga a lo largo de 4.000 kilómetros. Imagínense la magnitud de las fuerzas naturales que crearon esta cicatriz del tamaño de un continente sobre la superficie del planeta. El Valle Marineris, el cañón más impresionante de todo el planeta. Después de Marte, al otro lado de un amplio cinturón de asteroides, se encuentra Júpiter, el mayor de los planetas de nuestro sistema solar. Su masa es dos veces y media mayor que la de todos los demás planetas juntos. Y su campo gravitacional es tan grande que ha llegado a desviar algunos cometas encaminados hacia la Tierra, al tiempo que dirigía a otros a chocar contra ella. En ocasiones, Júpiter captura un cometa, que entra entonces en órbita alrededor del gigantesco planeta. Finalmente, esa órbita se desestabiliza, y los cometas como el Schumacher Levi 9, se estrellan contra el planeta con una fuerza mayor que la de cualquier bomba jamás diseñada por el hombre. Más allá de Júpiter se encuentra el magnífico Saturno. Más allá de Júpiter se encuentra el magnífico Saturno. Adornado con un espléndido sistema de anillos, Saturno no se parece a ningún planeta de la familia solar. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra En el extremo de nuestro sistema planetario se encuentran los mundos fríos y sin vida de Plutón y su luna Caronte Clyde Tombogh descubrió Plutón en 1930 después de estudiar miles de fotografías en un simple comparador de diapositivas La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Gracias por ver el video Plutón parece ser un planeta nómada. Se cree que la inestabilidad de su gran órbita expulsará a Plutón del sistema solar dentro de tan solo 900 millones de años. Hasta entonces Plutón y Caronte continuarán girando uno alrededor del otro, mientras giran a la vez alrededor de un Sol distante, cuya energía vital ha desaparecido hace tiempo en el frío espacio interplanetario. Una vez dejado atrás el sistema planetario del Sol, nuestro viaje nos lleva a través de una nube de partículas que no llegaron a convertirse en planetas. Puede haber miles de millones de partículas. Algunas están muy separadas entre sí, mientras que otras forman grupos. Muy de vez en cuando la influencia gravitacional de una estrella cercana provoca una modificación orbital. y uno o más de estos cometas comienzan un viaje de 20 millones de años hacia el Sol. Durante ese viaje adquieren una cola y llegan en ocasiones a iluminar los cielos de la Tierra. Dentro de unos 820.000 años, una estrella que en este momento no tiene nombre, pasará cerca del cinturón de Hort, en una trayectoria que la acercará a una distancia de solo la quinta parte de un año luz del Sol, una distancia equivalente a casi dos billones de kilómetros. El paso de esta estrella podría provocar una gigantesca lluvia de cometas. Imagínense 10.000 cometas en el cielo en una sola noche. Pero también existe el peligro para la Tierra de ser alcanzada por una de estas gigantescas bolas de hielo sucio. Hay muchas pruebas de que un cometa o asteroides estrelló contra la Tierra poniendo fin a la era de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. El cinturón de Hort termina a unos dos años luz de distancia. El sistema Centauri se encuentra a otros 2.3 años luz más allá. Mientras tanto hay que tener en cuenta que el mayor peligro en un viaje espacial a gran velocidad se encuentra en los billones de partículas cuyo tamaño varía desde el de un grano de arena al de una roca gigantesca que vagan esparcidas entre las estrellas. En una nave espacial a gran velocidad la energía liberada por un impacto con cualquier objeto provocaría una catástrofe equivalente a la explosión de una bomba de hidrógeno. No olviden que si la velocidad es tan solo la décima parte de la de la luz 30.000 kilómetros por segundo no podríamos permitirnos chocar ni contra un copo de nieve. Nuestro primer objetivo estelar es la joven enana roja de Proxima Centauri cuyo principal interés reside en que es la estrella más cercana al Sol ahora. Piénsenlo la estrella más cercana se encuentra a unos 40 billones de kilómetros de nuestro planeta la Tierra. A otra décima parte de un año luz se encuentra el magnífico sistema solar doble llamado Alpha Centauri. Alpha Centauri A es algo más caliente que nuestro Sol mientras que B es más pequeña y más caliente. Si alguna de estas dos estrellas tiene planetas sus órbitas tienen que ser muy regulares debido a la compleja interacción gravitatoria entre ambas. Eso no los hace buenos candidatos para albergar vida inteligente. Pero habiendo unos 100.000 millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea debe haber muchos lugares idóneos para la vida. Por cierto desde aquí desde el sistema Centauri nuestro magnífico Sol aparece como una estrella brillante más en la constelación de Cassiopeia. ¿Cuántas veces hemos mirado hacia el firmamento estrellado preguntándonos si habría alguien mirando desde allí en nuestra dirección? Desde 1960 los seres humanos intentan establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. Ahora sabemos que muchas estrellas tienen discos de gas y polvo a su alrededor. La estrella Beta Pictoris presenta incluso una interrupción en su disco donde es probable la existencia de planetas. Si los planetas son frecuentes tiene que haber mundos que alberguen vida. Pero las distancias son enormes y las posibles diferencias entre la vida terrestre y la alienígena podrían hacer imposible la comunicación. También surge otra cuestión. Si recibimos una señal ¿debemos enviar una respuesta? ¿Y si los extraterrestres que la enviaran fueran agresivos y con una tecnología mil años por delante de la nuestra? Sin embargo seguimos escuchando con la esperanza de no estar solos. desde Centauri seguimos viajando hacia el exterior pasando junto a moribundas enanas blancas y cálidas y jóvenes estrellas azules de vida corta y gloriosa que definen visualmente los brazos espirales de nuestra galaxia. Más adelante encontramos una de las grandes curiosidades de nuestro entorno en la Vía Láctea un objeto llamado Geminga. En la actualidad se trata de un rápido púlsar en rotación una estrella de neutrones de tal densidad que una cucharada de su materia pesaría más que una montaña. Hace unos 344.000 años Geminga se encontraba en la constelación de Orión. Era una enorme estrella moribunda que un día estalló en una explosión titánica. La luz de esa explosión estelar comenzó a viajar hacia el exterior a 300.000 kilómetros por segundo. Con el tiempo llegará a ser visible en todo el universo. Todo esto hubiera sido un episodio más en la historia del cosmos de no haber estado Geminga tan cerca del Sol en ese momento. De hecho puede haber sido la supernova más cercana en la historia de nuestro sistema solar tal vez a menos de 50 años luz de distancia. Hace mucho tiempo los hombres primitivos verían esta nueva estrella cuyo brillo rivalizaba con el de la luna. Era visible a plena luz del día y durante varios años llegó a producir sombra por la noche. Las estrellas parecen tener puntas debido a pequeños defectos en la retina humana. Cuanto más brillante es una estrella más largas son las puntas. Las puntas de Geminga quizás se extendieran de horizonte a horizonte. Durante algún tiempo la Tierra estaría bañada por la luz de la estrella. Aunque su belleza nos habría maravillado si Geminga hubiera explotado a 30 años luz de la Tierra nuestra capa de ozono habría desaparecido. Si la gran supernova del 342.000 a.C. hubiera estallado a un año luz de nuestro planeta la Tierra se habría convertido en un mundo tan inerte como un cráter de la Luna. tal es la fuerza de una estrella en explosión. Dejando atrás el diminuto pulsar de 15 kilómetros viajamos hasta una estrella cuya luz se sitúa al otro lado del espectro una supergigante roja tan grande que su atmósfera exterior abarcaría la Tierra y Marte de estar situada en la misma posición que el Sol. Te saludamos poderosa Betelgeuse. Esta es una estrella que se encuentra próxima a su fin. Durante la mayor parte de su vida una estrella quema hidrógeno el elemento más abundante del universo. Cuando el hidrógeno se agota la estrella se expande hasta alcanzar un tamaño gigantesco y comienza el proceso de convertir un elemento en otro hasta alcanzar el hierro. Después no arde más. Bajo la fuerza gravitatoria la estrella colapsa. Al hacerlo se va volviendo increíblemente caliente hasta que se produce una tremenda explosión que libera una energía equivalente a la que habría irradiado durante miles de millones de años. Durante algunas semanas al menos Betelgeuse superará en brillo a todas las estrellas de la Vía Láctea. Cuando esto ocurra y podría ocurrir mañana o dentro de 10.000 años aparecerá en nuestro cielo una estrella visible a la luz del día y que arrojará sombras por la noche. Y probablemente la contemplaremos maravillados como los hombres primitivos que vieron la destrucción de Jeminga. La supernova de Betelgeuse será el acontecimiento astronómico más importante de nuestra historia. Igual que las viejas estrellas se autodestruyen otras nuevas nacen a partir del polvo y el gas del cosmos. En la constelación de Orión hay una nebulosa que es en la actualidad una guardería de estrellas jóvenes. Aquí hay alimento de sobra. El material desplazado por la gravedad comienza a agruparse y en un momento crucial entra en ignición. Una nueva estrella luce en el firmamento iluminando su vieja envoltura gaseosa. La estrella La nebulosa de Orión contiene algunas de las estrellas más jóvenes de la galaxia. Estas pueden tener poco más de 10.000 años de edad, auténticas recién nacidas a escala del universo. Con el tiempo, abandonarán el nido para encontrar su propio lugar en la galaxia. Sin embargo, durante una época se moverán agrupadas, creando asombrosos, aunque temporales, cúmulos de estrellas como el de las Pléyades en la constelación de Tauro. La Vía Láctea alberga millones de objetos fascinantes. Aquí una estrella engulla a otra, atrayendo sus materiales, lo que cambia la evolución de ambas estrellas. A 2.500 años luz nos elevamos sobre el plano de la galaxia y la contemplamos por primera vez como un todo. La Vía Láctea es una galaxia espiral con un diámetro de 100.000 años luz. Vivimos en el borde del brazo de Orión, a 30.000 años luz del centro galáctico. Se trata de una zona relativamente tranquila y segura. De los 100.000 millones de estrellas, sólo un 10% se encuentran en los brazos espirales. El resto se encuentra en un gran halo que rodea el centro galáctico y su misterioso corazón. Los cúmulos globulares que contienen algunas de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea orbitan alrededor del centro. No es raro que un cúmulo contenga un millón de estrellas. Nos movemos suavemente a lo largo de los brazos espirales, conscientes de que el centro de la galaxia no es lugar para la vida humana, excepto a bordo de nuestra nave imaginaria. Está lleno de una potente radiación y de objetos inconcebibles pero de existencia real. Quasars, estrellas en colisión e incluso agujeros negros. De hecho, numerosos astrónomos creen que en el centro de nuestra galaxia se encuentra un gigantesco agujero negro. Esta singularidad en la estructura misma del espacio-tiempo tiene tanta masa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Se alimenta de gas interestelar, polvo e incluso estrellas a las que destroza introduciéndolas en su pozo de gravedad. Llegamos a un punto del que no hay escape posible ni contacto con el resto del universo. Y por cierto, el tiempo se detiene. Tenemos suerte. El agujero negro está en rotación. Esto provoca la formación de agujeros de gusano, túneles a otro espacio y otro tiempo. Nuestros sensores indican que este agujero de gusano nos lleva hasta Andrómeda. Andrómeda. Universo-isla. La reina entre las galaxias del grupo local contiene tal vez el doble de estrellas que nuestra propia Vía Láctea. La enorme gravedad de Andrómeda atrae a nuestra galaxia. El telescopio espacial Hubble muestra dos núcleos gemelos lo que indica que durante su existencia Andrómeda ha colisionado al menos con otra galaxia y la ha absorbido. Sin embargo, por grande y dominante que sea Andrómeda, sigue siendo sólo una galaxia más entre unas treinta y tantas que forman nuestro grupo local. Aquí el ordenador imagina el paisaje desde M103, una magnífica galaxia espiral abierta situada en la constelación del Triángulo. Situada a 2.8 millones de años luz, es el objeto más distante perceptible a simple vista bajo condiciones perfectas. En una noche clara, realmente se ve casi hasta el infinito. El grupo local de galaxias se mantiene unido por la gravedad. Estas galaxias forman parte también del grupo local, que a su vez forma parte del supercúmulo local. En el cúmulo de Virgo se encuentra algo que merece una visita. M87 es una galaxia elíptica supergigante que tiene más de 300.000 millones de estrellas, tres veces más que nuestra galaxia. En el centro de M87, el Hubble ha detectado pruebas que apuntan a la existencia de un descomunal agujero negro del tamaño de nuestro sistema solar y que devora literalmente la galaxia desde el interior. Cuando la materia cae en el agujero negro, se libera una energía tremenda. Nos falta capacidad para comprender plenamente la magnitud de la fuerza del pozo gravitatorio de M87. ¿Existe algo más poderoso en el universo? La respuesta es sí. Hay algo mucho más poderoso porque su gravedad está atrayendo toda una sección del universo que contiene millones y tal vez miles de millones de galaxias hacia él. ¿El gran atractor es...? Bueno, no estamos seguros de lo que es. Lo que sí sabemos es que su influencia gravitacional se deja sentir sobre todas las galaxias situadas en un radio de 200 millones de años luz. El universo también contiene grandes espacios vacíos, áreas que parecen desprovistas de cualquier clase de materia. El espacio vacío de Bollero tiene más de 200 millones de años luz de ancho. Imagínense introducirse en un vacío así. Sin estrellas en el cielo, sin noción alguna de arriba o abajo. Los puntos de referencia reducidos a cero. Tal vez, dentro de los vacíos se encuentren galaxias oscuras o cúmulos de estrellas que por alguna razón desconocida no han entrado en ignición. O tal vez, los vacíos estén constituidos por materia oscura que no podemos detectar. Por ahora, hay muchas preguntas. Las respuestas sólo puede darlas el futuro. Por grandes que sean, los vacíos no representan la mayor estructura del universo. Ese honor corresponde a la gran muralla galáctica. La gran muralla es una agrupación de millones de galaxias unidas por la gravitación. Esta descomunal estructura gravitatoria se extiende a lo largo de la tercera parte de nuestro cielo o aproximadamente 325 millones de años luz. Es la mayor estructura del universo. O al menos, eso creemos. Hemos viajado hasta los límites del universo visible. En este momento podemos preguntarnos si es posible que todo lo que hemos visto sea sólo una burbuja dentro de un océano. ¿Se extiende el universo hasta el infinito? ¿O es finito pero carente de límites? ¿Seguirá expandiéndose siempre? ¿O se está deteniendo ya hacia el punto o el momento tal vez dentro de 300.000 millones de años en el que colapsará para que un nuevo universo pueda surgir de sus cenizas como un ave fénix? ¿O es posible como algunos teóricos apuntan que el universo en expansión pueda llegar a extenderse a una distancia en años luz igual a un 1 seguido por 2.000 ceros? A este nivel ya no hay respuestas sólo preguntas. Muchos científicos nos dicen que el universo comenzó a expandirse hace más de 15.000 millones de años con una gran explosión. Lo que había antes o lo que provocó esa gran explosión es desconocido para la ciencia. A medida que el universo se enfriaba la materia y la energía se dividieron y en un momento determinado el cosmos se volvió transparente por primera vez. Se formaron galaxias. Las estrellas fueron naciendo y muriendo. En una esquina de este caos aparente yacía una sencilla galaxia espiral. En su interior la muerte explosiva de una estrella gigante produjo los elementos pesados necesarios para la vida y los arrojó al espacio circundante. La onda de choque de esta supernova comenzó a formar una aglomeración de gas, polvo y moléculas interestelares que se fue juntando por atracción gravitatoria. en un momento determinado esta masa creciente sobrepasó el umbral de la fusión termonuclear y nació una estrella amarilla de tipo G2. Los planetas se formaron a partir de los residuos que no entraron a formar parte de la nueva estrella. Uno de esos planetas, el tercero de esta estrella por otra parte corriente es un mundo azul con nitrógeno y oxígeno que para nosotros es un lugar muy especial. Nuestro hogar, nuestro mundo, nuestra tierra. busca más información en la biblioteca del planeta. La biblioteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!